La Chica Sencilla Quiero enviarse un poco mejor Quiero un amor romántico Quiero un amor dulcemente Quiero un amor patómico Quiero un amor diferente ¡Oh! ¡Dámelo! Más pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Me escribo un llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! No quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor La Chica Estudida Quería me sentir conmigo Por la familia refirada De ver así que dije Que se aposar su sangre rock Pasa a nivel superior Y descubrir nuevas metas En el campo del amor Quiero un amor de levanto Con el poder de la mente Quiero un amor sombérico Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Más pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! ¡Dámelo! Lo escribo llama por favor ¡Dámelo! 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 Me encuentro solo y sin amor ¡Dámelo! 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 Y como yo refiero Yo no confío en las citas No sé si alguna sincera ¡Dámelo! En ese puesto un anuncio En este clasificador Para encontrar un robot Que el sexo sea programado Quiero un amor higiénico Y sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico Quiero un amor libret lo Quiero un amor libero ¡Dámelo! Tan tanto sea posible Dámelo La sonera duele en primer Dámelo Lo he escrito ya más por su amor Dámelo Disculpa pero insisto Dámelo Lo quiero ahora mismo Dámelo Me encuentro sola y sin amor ¡Excel! Dámelo Quiero un amor diferente Dámelo Que me ame espiritualmente Dámelo Que sea solo mía por siempre Y de nadie más Dámelo Quiero una chica instruida Dámelo Pues que me entregue su vida Dámelo Que me quiera locamente Y por supuesto que sea una chica decente Dámelo Un amor inteligente Dámelo Que sin caso sea cantente Dámelo Que esté dispuesta a descubrir Las cosas nuevas en el amor Dámelo Disculpa pero insisto Dámelo Pero lo quiero ahora mismo Dámelo Extra Solicito un amor Anuncio calificador Ay Mr. Grafite Willy Rosario Extra Extra Quiero encontrar a una mujer Dámelo Dámelo Que si así sea sea adorable Dámelo Que me llene de eternidad Sea sensual Y al despertar Y al despertar Quiero amarle Dámelo ¿Cómo estará esa mujer? Dámelo Que me brinde su querer Dámelo Y que me enseñe de amor Estoy dispuesto a aprender Dámelo Busco un amor y el hijo Dámelo 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 ¡Gracias!